Música Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una triste amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Música Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciarán mi pena de muerte Música No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de aquí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Música Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque nunca me vuelvas a amar No me importa yo te sigo amando Música Esos lindos ojitos azules Música Con que adornan graciosa tu frente Música No creí que con una mirada Sentenciarán mi pena de muerte